Hay tres componentes necesarios para poder llevar a cabo un entrenamiento de manera adecuada en alta montaña. El primer componente tiene que ver con la aclimatación, el segundo con la preparación técnica y el tercero con la preparación física. Empecemos con la aclimatación. Si eres alguien que recién empieza o recién va a empezar en el mundo del montañismo, esta fase es la que te es probable que te tome más tiempo, porque va a implicar estar mucho tiempo, muchas horas, muchos días en montaña, pero no me refiero a estar días consecutivos, sino estar un fin de semana, bajar, volver a ir en el fin de semana, si por ahí tienes en la semana para escapar te vuelves a subir, etc. Y si eres alguien que tiene ya mucha experiencia y que no le afecta la altura y que está muy bien, entonces simplemente lo que te vas a encargar es mantener esta ganancia que has tenido de aclimatación. En ambos casos, tanto para el principiante como el que ya tiene mucha experiencia, vas a buscar que este estímulo a la altura o ese estímulo hipóxico que le decimos en fisiología, sea intermitente. Ese concepto es mucho más amplio, pero les voy a decir en todo caso en términos generales nada más para que ustedes lo puedan aplicar. Subes, estás un tiempo corto o un tiempo moderado, bajas, subes, bajas. En eso consiste y vamos a buscar que siempre estos ascensos sean graduales, ok. No vayas a ir por favor de 0 a 5.000 en un día porque, bueno, salvo vayas a tomar fotos nada más, ¿no? Porque si le pones esfuerzo va a ocurrir dos cosas o no vas a rendir y te vas a apagar simplemente o tu cuerpo va a colapsar. Entonces evitemos ese tipo de exposiciones de riesgo a nuestra salud. El siguiente componente es la preparación técnica. En cuanto a la preparación técnica debes tener muy, 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 muy en cuenta que sí o sí debes llevar capacitaciones técnicas para manejo de material, ya sea para manejo de cuerdas, ya sea para hacer un rappel, para hacer un rescate, para hacer un auto de tensión, ¿sí? Y entre otros temas que sí o sí debes saber. Así vayas con un guía de alta montaña certificado, es necesario que tengas conocimientos de eso, ¿sí? Y más aún, si tú vas a ir de manera deportiva, es decir, de manera autónoma, sobre todo esa autonomía la vas a ganar por ese dominio técnico. De nada te sirve ir a la montaña y que te pase algo y no sepas cómo resolverlo, ¿sí? Entonces busca por favor atender esa parte. Nosotros en Senda damos las capacitaciones técnicas justamente porque queremos que haya más personas yendo a la montaña de manera autónoma y de manera responsable. Ahora, y también desde luego está presente el tema de los primeros auxilios, porque desde un corte, desde la insolación, desde la fotokeratitis o alguna afección que se produce por altura, tenemos que saber cómo resolverlas y poder atenderlas en ese momento. Y como tercer componente, es el componente que lo podemos hacer desde casa y también lo podemos hacer en montaña, que es la preparación física. La preparación física es semejante a la preparación que hemos hablado en preparación física para trekking. Si no viste el video, te dejamos acá arriba la tarjetita para que puedas ver ese video. Y antes que vayas a ese video, escucha lo que te voy a decir. En ese video mencionamos un rango de entrenamiento, un rango de intensidad. ¿En entrenamiento para la montaña es lo mismo? Sí, es lo mismo, solo que la variante más importante consiste en lo siguiente. Aquí te decimos que se establece entre un rango mínimo y un rango máximo de intensidad de entrenamiento. Para alta montaña vas a buscar estar más tiempo de entrenamiento en este rango superior, en este porcentaje máximo que indicamos en ese video. Ok, ¿por qué? Porque el cuerpo necesita estar adecuado para esa intensidad, porque es la intensidad que por lo general va a permanecer. Ahora, pero alguien puede decirme, pero ¿y si entreno más? ¿Y si voy a la montaña y estoy en mi 90%, 100%? ¿Qué va a pasar? Ah, ya. Ahí te explico un aspecto fisiológico un poco complejo, pero te voy a explicar de manera simple. Cuando vamos a la altura, nuestro cuerpo desencadena una serie de mecanismos para sobrevivir, ya que no estamos habituados a ciertas altitudes. Uno de esos mecanismos es segregar una hormona que regula la frecuencia cardíaca. La regula para que no vaya más allá de su capacidad. ¿Y qué pasa si estamos en montaña y de pronto alguien dice, no, pero yo quiero ir más intensidad porque estoy fuerte, yo soy muy fuerte y lo voy a hacer? ¿Qué pasaría? Va a pasar lo siguiente. Y no es que es una suposición, ya está demostrado por la ciencia y por la experiencia también. Al principio, bueno, lo primero, va a ser bien difícil que superes ese rango de intensidad. Va a ser bien difícil. Y si lo superas, a los minutos, tu cuerpo se va a detener. Y si a pesar de eso continúas, lo siguiente es garantizado, un edema pulmonar o un edema cerebral. Ten muy en cuenta eso. No arriesgues tu salud. Haz caso a estas recomendaciones para que puedas hacer las cosas bien. Y no queremos que te pase absolutamente nada en montaña. Entonces, la recomendación es esta. Entrenar en casa o en el campo, donde tú quieras, ya, pero manteniendo ese rango superior de intensidad. Y una pregunta que siempre nos hacen. ¿Y salir a correr me ayuda? ¿Y si nado me ayuda para montaña? ¿Y si voy al gimnasio a levantar pesas me ayuda a la montaña? Yo te digo lo siguiente. Y tengo que ser claro al respecto porque es mi trabajo, es mi responsabilidad profesional al respecto. Necesitas entrenamiento especializado. No es lo mismo que tú para jugar fútbol y rendir más en fútbol, te pongas a nadar. O que para nadar hagas más bicicleta. ¿Que ayudan entre sí algo? Sí, algo se ayuda. Pero por ello hay entrenamiento especializado para cada deporte. Si tu objetivo es la hipertrofia, el fin estético, el marcar tus músculos, que se te hagan muy bien, el gimnasio es un lugar adecuado para que lo consigas. Pero ¿y si quieres desarrollar tus capacidades para hacer alta montaña? Ahí necesitas un entrenamiento especializado. Y nosotros en Zenda lo tenemos. Lo hemos desarrollado con años, años de experiencia, años de práctica, años de estudio. Entonces te recomendamos que sigas esos lineamientos que te planteamos ahí. Y los contenidos que ves en nuestro video, en nuestro canal, están apuntando a eso. Y en este entrenamiento ¿qué ocurre? Te formamos y fortalecemos en los patrones de movimiento típicos y los más presentados en montaña. Para que tus músculos y todas tus articulaciones y todo el esfuerzo de tu cuerpo está adecuado para ese tipo de movimientos. Muy bien amigos, y para terminar queremos decirte algo importante. Suscríbete al canal, por favor, que nos vas a permitir generar más contenido valioso e importante para ti, para tu preparación, para tu cultura montañera. El objetivo, la finalidad principal de ir a la montaña es disfrutar. Disfrutar de los paisajes, disfrutar de la sensación interna que te genera estar ahí. Estar empapado, envuelto de esa hermosa energía que te da la naturaleza y la montaña. Pero si vas a la montaña y vas a pasarla mal, y si vas simplemente a estar arrojando, a estar arrastrándote, a pasar de frío, no tiene ningún sentido ir de esas condiciones. Y vemos que actualmente hay mucha gente que hace eso y piensa que así es, que está bien eso. Nosotros le decimos directamente que eso no está bien, eso no es lo correcto. Porque te expones, expones tu salud, expones tu vida a algo que simplemente lo puedes prevenir conociendo, investigando, leyendo, viendo nuestro canal también, por supuesto. Pero queremos, por favor, que no ocurran más esas cosas. No queremos ver en la montaña gente que está vomitando, que está haciéndole sangre por la nariz, con los ojos rojos totalmente, yendo con zapatillas de correr, con jeans, con bolsos que uno va a hacer compras, está yendo a montaña. Entonces, no, 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 por favor, no más de eso. Si recién vas a empezar, prepárate, planifica, no vayas a la aventura. Eso no existe. Y si existe, es para la gente que no sabe. Si quieres ser alguien que lo practique de esta manera seria y verdadera, prepárate. Y si eres alguien que ya entrena, que ya está fuerte, que ya tiene experiencia recorriendo caminata, haciendo recorridos en caminata, ya tiene experiencia yendo a 5.000, y ya está listo para dar el siguiente paso. Ya estás listo para subir tus primeros nevados, pero no nevalos fáciles, sino nevados que ya te pongan cierto reto y dificultad. Si ya estás listo para un nuevo nivel, entonces tu entrenamiento tiene que cambiar de todas maneras. Seguir haciendo lo mismo no te va a llevar a mejorar. Si sigues haciendo lo mismo, uy, no, es que yo voy a correr, uy, no voy a la montaña y voy de rápido. No, ya no, ya no, señores, ya no. El entrenamiento para montaña ya cambió hace tiempo. Ya hay ciencia al respecto, ya hay investigación al respecto. Y te pedimos eso. ¿Saben por qué nos apasiona tanto esto? Porque queremos que en nuestro país, que donde tú estés, haya más gente que haga la alta montaña de mejor manera, de manera más eficiente, más segura, y sobre todo que les permita cumplir sus objetivos. No es necesario ser un monstruo, un genio del montañismo para hacer cosas espectaculares. No. Con basta con que tengas una buena preparación, un buen equipamiento, una buena planificación, y puedes lograr cosas de muy buen nivel. Entonces te invitamos a eso, a dar el siguiente paso. Puedes hacerlo, sí puedes hacerlo. Te lo garantizo. Así que chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Cuídense mucho, no olviden suscribirse, y nos vemos en un próximo video. Gracias.